Todos estamos habilitados para compartir pantalla. Bueno, si les parece, entonces comenzamos. Bueno, en principio, bienvenidos a este simposio que programamos hace tres años y que como el encuentro AMSE se postergó, fue tomando otras características, entre otras la virtual, y entre otras, otros integrantes del equipo que participan del simposio. Así que, este, AMSE es un congreso internacional que se realiza cada dos años, está programado para el 2020 presencial en Buenos Aires, que bueno hubiera sido encontrarnos allí, fue postergado por razones planetarias y público conocimiento, y entonces se repone en esta modalidad virtual. Este simposio nace con la idea de trabajar acerca de las políticas de formación docente inicial en América Latina. Es una propuesta que construimos a partir de un proyecto que se dan a sí mismas las universidades pedagógicas en la Red Educar, que se propone hacer el estado del arte y la investigación en la formación docente inicial en nuestros países, en una voz, que es la voz de las universidades pedagógicas, que es una voz específica, pero que busca ser el estado del arte y la investigación en su conjunto. Originalmente, esta red estaba integrada por otros países, pero este proyecto en particular estaba integrado también por República Dominicana, por Cuba y por Ecuador, por razones diferentes, esos tres países hoy no están formando parte del proyecto. Sí, estamos aquí, la Universidad Pedagógica de México, la Universidad Pedagógica de Colombia y la de Honduras. Cada uno de nuestros colegas se presentará cuando iniciemos la conversación. Quiero decir dos, tres cosas antes de empezar. La primera es que este es un proyecto de investigación comparada y de política comparada, porque investiga la política de formación docente inicial. Cuando pensamos las categorías en la investigación comparada, tenemos categorías que también tienen que ver con las políticas comparadas, que tienen que ver con la agenda de la formación, que tienen que ver con las instituciones de la formación, con los sujetos de la investigación. Pero también tienen que ver con quiénes hacen, quiero decir en dos sentidos. Una de las cosas son las políticas de formación comparada, qué instituciones forman, con qué agenda forman, a quiénes forman, quiénes enseñan. Y por otro lado también, quiénes investigan, sobre qué temas investigan, con qué enfoques investigan. Esa tensión entre las políticas comparadas y investigación comparada está rondando en el trabajo que estamos transcurriendo colectivamente entre nuestras cuatro universidades. Por supuesto no mencioné a la UNIPE, a la que represento en este caso, a la UNIPE Argentina. Nosotros trabajamos en una agenda que tiene cuatro puntos, los cuatro puntos tienen que ver con las políticas de la formación docente inicial, con las instituciones de la formación docente inicial, con los enfoques, teorías, saberes de la formación docente inicial, y con las prácticas en la formación docente inicial. Para el encuentro de hoy, nos pareció interés centrar en estos dos primeros ejes. En las políticas de la formación docente inicial, en particular la relación entre políticas, programas, organismos internacionales, y la cuestión de la regulación, evaluación y acreditación de las instituciones formadoras de docentes. Y en cuanto a las instituciones de formación inicial, la composición y diferenciación de las instituciones, que varía en nuestros países, y también el relevamiento sobre los estudios, sobre quiénes forman y quiénes se forman en la formación docente inicial. Bueno, he hecho esta introducción muy breve, si les parece, hacemos una pequeña ronda de presentaciones, a si nos conocemos quiénes aquí estamos, y después pasamos a las presentaciones por países. ¿Querés empezar, Pilar? Bueno, me llamo María Pilar Unda, he trabajado en la Universidad Pedagógica Nacional desde que inicié mi, después de que salí de psicología, de estudiar psicología en la Universidad Javeriana, me pensioné y ahora sigo vinculada a algunas cosas, especialmente a la revista Nodos y Nudos como editora, y a esta investigación, básicamente. Hago parte de la Expedición Pedagógica Nacional, y quiero decir que he disfrutado mucho la realización de este proyecto conjunto. Me hubiera gustado que tuviéramos más tiempo de compartir y más posibilidades de la presencialidad, que hace mucha falta, pero lo estamos disfrutando y creo que estamos aprendiendo mucho unos de otros. El otro colega que forma parte con Pilar del equipo colombiano es Alejandro Álvarez Gallego, que en este momento está en una actividad ligada al cambio de autoría de la Universidad Pedagógica colombiana, razón por la cual hoy no puede compartir este espacio con nosotros y nosotros. De todas maneras, el trabajo que voy a presentar ha sido realizado conjunto entre Alejandro y yo. Gracias, Pile. Ernesto. ¿Qué tal? Buenos días, buenos días a toda nuestra América. Desde México, de la Universidad Pedagógica Nacional, un servidor Ernesto Ponce Rodríguez, docente de la Unidad Ajusco de la Pedagógica Nacional. Y voy a intervenir con algunas reflexiones en torno a la formación inicial. En un trabajo conjunto que hicimos la doctora Estela Redondo, que se presentará en un momento más, y un servidor. Un saludo a todas. Y bueno, aunque dice Ale que no fue presencial, nos deben la visita a Argentina y les invitamos también a México. Gracias. Bueno, sí, vamos, ¿verdad? Elba. Buen día, me complace saludarles desde la Universidad Pedagógica Nacional de Honduras. Yo represento al equipo de esta universidad, somos Cheryl Merren, Andrea Palada y Rupert Hernández, pero quien ha estado coordinando este trabajo he sido yo. Y la idea, pues, es compartir desde la mirada de un país centroamericano, qué sucede con las políticas en torno a la formación inicial de docente, porque en el grupo ha sido para mí muy significativo ver la experiencia suramericana, por ejemplo, y luego México más al norte, porque nosotros estamos en un contexto regional, ¿verdad?, de Centroamérica, y es una dinámica diferente. Entonces, poder comparar estas realidades y entender qué sucede ahí, para mí ha sido muy, muy significativo, ¿verdad? Así que estamos aquí para compartir. Gracias. Bueno, gracias, Silma. Hola, yo soy Alejandra Virgín, ahí se está sumando, bueno, ahí dejamos a Estela para que se presente luego. Yo soy Alejandra Virgín, trabajo en la UNIPE, donde cumplo funciones de investigadora, por las cuales estoy en este trabajo, y también coordino la maestría en políticas públicas en educación. Y además soy profesora de la Universidad de Buenos Aires. Este ha sido un proyecto con algunos colegas con los que venimos trabajando ya desde hace unos cuantos años, acerca de las políticas de formación docente comparadas. Es un proyecto que veníamos necesitando. Así que nos alegra mucho estar construyéndolo, estar construyendo una voz colectiva desde las universidades pedagógicas, haciendo algunos hallazgos que nos parece que pueden ser útiles para la vida también de las universidades pedagógicas. Y como decían mis colegas antes, un placer y muy interesante el intercambio entre nosotros, que nos debemos sea más cotidiano y fluido, no me refiero a este equipo, sino en general el tema de América Latina, es un tema a construir. Volveremos a ver ese punto. Bueno, no sé Estela si pudiste conectarte bien, si no empezamos y te presentarás después cuando... Buenos días, disculpen la tarta. Aquí estamos. Está bien. Estela forma parte de la pedagógica de México y como contaba Ernesto, juntos están trabajando en el informe del país. Si te parece, Pili, seguimos el orden que nos presentamos recién. ¿Querés empezar vos? Cada uno de los que vas a exponer tiene un máximo de 20 minutos, la idea es que después podamos hacer un intercambio sobre problemas, temas comunes, diferencias, etc. Quiero decir que para nosotras y nosotros también es un espacio de trabajo. Es importante aclarar que hasta el momento las presentaciones que vamos a hacer se refieren a la producción de cada uno de los países y estamos en ese punto. Ya hemos identificado los temas que Alejandra había expuesto. Ya es un acuerdo colectivo trabajar sobre esas cuatro tematizaciones. Y en este caso lo que voy a presentar es lo que hemos hallado en las investigaciones que se han hecho en Colombia sobre la formación inicial. O sea, el objeto de estudio son las investigaciones realizadas en Colombia en el periodo de 1990 hacia acá, hasta antes de la pandemia. Bueno, voy a comenzar con el punto uno que se llama, que lo hemos denominado, relaciones entre las políticas y la formación inicial. Si alguien me avisa cinco minuticos antes. Yo te aviso, ¿o no? Son 20 minutos cada uno, ¿no? Tal cual. Entonces, buena parte de los estudios que hemos encontrado se dedican a la descripción y análisis de las recomendaciones de los organismos internacionales. En este caso, Banco Mundial, UNESCO, OREALC, UNESCO, OEI y OCTE. Y a las definiciones de orden nacional en la formulación y orientación de políticas de formación inicial de maestros. En estos estudios se encuentran distintas periodizaciones y una consideración generalizada, según la cual las políticas públicas de formación de maestros en Colombia están determinadas claramente por los dictámenes de los organismos internacionales que desconocen la realidad social, cultural y política del país. Una posible, pero no tan cierta excepción, sería la Ley General de Educación que se promulgó en 1994. Entonces, como este ha sido un objeto reiterativo de estudio, le dedicamos buena parte de este trabajo a esas políticas de orden internacional y a los análisis críticos sobre las mismas. Uno de los estudios, dedicado a hacer arqueología de la política pública y del escenario internacional, documenta similitudes en la formación docente en Colombia y otros países de América Latina, específicamente como Chile, México, Argentina y Brasil. A partir de esta afirmación, se concluiría que las políticas nacionales no son tan invento de cada uno de nuestros países, sino que han sido producto de organismos internacionales, procesos de la economía global y cambios en la política externa. Se pueden identificar básicamente en los estudios, nosotros concluimos que son como tres grandes momentos de ingreso de América Latina y específicamente de Colombia en las políticas transnacionales. Antes de los 90, ya se traía una definición de políticas en la cual los objetivos de la formación de maestros estarían en relación con la noción de crisis, aduciendo la precariedad de los sistemas educativos, los graves problemas de pobreza, la deficiencia en los sistemas de aprendizaje y los déficits de democracia. Este es un conector con lo que traíamos antes de los 90. Durante los 90, las similitudes en la formación docente son concomitantes con las reformas de los sistemas escolares que impulsó el programa de promoción de la reforma educativa de América Latina, PREAL, siguiendo informes y declaraciones de la banca y de organismos como las Naciones Unidas, especialmente en la Conferencia Mundial de Educación realizada en Hong Kong, Tailandia, en el 90. Vía Educación para Todos y Satisfacción de Necesidades Básicas de Aprendizaje, entonces se definieron las competencias que regirían los sistemas educativos y especialmente la formación docente. Las propuestas centrales del Banco Mundial eran en Esquebra, que era el organismo determinante central, eran en ese momento cuatro. Medir la calidad con pruebas de aprendizaje, reformas en la formación de maestros, evaluación de su desempeño en ejercicio y cheques escolares para la elección de centros por parte de las familias. Las críticas de los estudios a las políticas de este periodo, cuando el Banco Mundial tuvo su mayor incidencia, subrayan comillas que los organismos internacionales se ubican como agentes de una reforma educativa universal que nunca se había visto antes, con paquetes de medidas detalladas listas para aplicar, priorizando los factores económicos en dichas reformas. Ahí pues hay varias citas, se destacan las referencias a las críticas que hizo Coraggio en 1995, que fue ex asesor del Banco Mundial a este enfoque. Entre ellas, voy a subrayar las siguientes. ¿Reviven teorías neoclásicas en economía que ya habían demostrado que habían fracasado? Más que análisis cuantitativos, la mirada económica introducía sus lógicas en asuntos culturales, bajo la ideología neoliberal y neoconservadora que en esos años se hacía hegemónica en el mundo. El Banco Mundial recomendaba no invertir tanto en la formación previa de los maestros y más en la formación permanente. Y al maestro se le considera en dichas propuestas como el actor principal en la construcción de una educación de calidad, lo cual significaría responsabilizarlo de la mala o la buena calidad. Se cuestiona también que serían, que terminarían siendo medidas de control sobre la autonomía del maestro, confundiendo evaluación con investigación sobre el quehacer docente. En Colombia, la incidencia de las políticas del Banco Mundial en los 90 fue central, considerado porque se consideraba un momento de transición incierta, porque se estaba dando en ese momento una reforma de Estado que precisamente privilegiaba el mercado en detrimento de las políticas sociales. Ese sería el segundo momento, antes de los 90, durante los 90, y a partir del año 2000, que sería el tercer momento, con la realización del Foro Mundial de Educación. En el 2000 se adiciona la idea de educación a lo largo de la vida, a las de educación para el desarrollo y la educación permanente que se traía anteriormente. La guía de la UNESCO para el desarrollo de políticas docentes, formulado por el equipo internacional sobre docentes, creado en 2008, considera que la clave para lograr una educación de calidad y definitiva en el rendimiento escolar y el aprendizaje, sería la articulación de las políticas docentes con políticas educativas y otras políticas no necesariamente relacionadas con la educación. Esto significaría atender de manera coordinada contratación de maestros y maestras, formación inicial, distribución equitativa de los recursos, formación continua, salarios, perspectivas profesionales, procesos de evaluación del desempeño, bonificaciones, condiciones de trabajo. En cuanto al ingreso, se recomienda insistentemente atraer personas a la profesión con un nivel educativo elevado o reclutar a los jóvenes más talentosos. Eso supondría salarios atractivos, prestigio de la profesión, selectividad en el ingreso a programas de formación inicial y calidad en la formación. El currículo de formación inicial, dice, dice, debía tener en cuenta el contexto local, los problemas de salón de clases, el buen manejo de la lengua, la relación teoría práctica, formar en la práctica reflexiva, el manejo de la inclusión y evitar todo tipo de discriminación. Un estudio de Bruns y Luque, hecho para el Banco Mundial, sería guía de muchas de estas recomendaciones de la UNESCO y de otros organismos internacionales. Parte de la convicción de que hay una relación estrecha entre los resultados educativos medidos en pruebas de aprendizaje estandarizados a nivel internacional, el crecimiento y la competitividad económica y la calidad de los profesores. Se basa en estudios estadísticos y observaciones de desempeño de profesores en el aula, según los cuales, cuando la calidad de los profesores es baja, la inversión en una educación no contribuye a reducir la pobreza, por tanto, no se requiere hacer tanta inversión. Por ello, recomiendan convertir los insumos escolares, como lo llamaron, uno de ellos, la docencia, llamado valor agregado individual, en productos de aprendizaje. A esto se le denomina productividad del gasto educativo. Por esa razón, se insiste en exigir más en el ingreso a las carreras de docencia, mejorar salarios y exigir más profesionalismo en el aula. Más recientemente, ha sido la Estrategia Regional de Docentes Oreal UNESCO, diseñada para América Latina y el Caribe en 2015, en el marco de la Agenda de Educación 2030, centradas en la formación inicial de docentes, el desarrollo profesional y la carrera docente. La centralidad que ha adquirido dentro de estas políticas internacionales, el tema de la formación de maestros para el mejoramiento de la calidad de la oferta educativa en las dos últimas décadas, dicen algunos estudios, señalan que el llamado factor docente lo ha hecho responsable al maestro del cambio educativo, a la vez que lo ha convertido en objeto de evaluación y control y sujeto de una permanente capacitación. Citan a Besaut en su crítica, por un lado, la hiperresponsabilidad de los docentes por los cambios a lograr, que conduce a la sobrecarga de demandas en contextos de difícil implementación y con escasos recursos, junto con la desautorización de los docentes como agentes legítimos y responsables de la tarea de transmisión cultural al ubicarlos en el lugar del no saber, sujetos del déficit a los que hay que capacitar. Estos estudios son reiterativos en considerar la importancia de otros factores, eso hay que señalarlo, que en todos los estudios uno ve permanentes referencias a otros factores distintos a las políticas internacionales sobre la formación de maestros en Colombia, como serían las luchas del magisterio, con varias citas, el movimiento pedagógico, otras citas, y la expedición pedagógica que ha permitido, dicen algunos, la movilización y el reconocimiento de los maestros como actores sustanciales del cambio en la educación. A este tipo de factores se les atribuye definiciones sobre la necesidad de considerar la pedagogía como saber fundante en la formación de los maestros o incluso nociones de maestro que contrastan con las que se promueven en las normas adoptadas. Son referencias, pero no hay estudios que puedan dar cuenta de si realmente estos otros factores han contribuido realmente a la, no solamente a la definición de política, sino a cambios en las prácticas de formación. Y aprovecho, te quedan siete minutos. Bueno, entonces voy a pasar, un aspecto central en todas estas investigaciones es todo el tema de la reestructuración de las escuelas normales y la acreditación de las licenciaturas. Sobre la reestructuración de las escuelas normales, pues se tomaron una serie de medidas que permitieron excluir a aquellas normales que no cumplían con los requisitos establecidos por las normatividades que se definieron a partir de los 90. Y lo mismo sucedió con las licenciaturas. Las licenciaturas se entraron en un proceso de, comillas, aseguramiento de la calidad de la educación a través de diferentes medidas que se han tomado a partir de la definición de la Ley General de Educación en lo que se llamaron planes decenales de educación definidos por el Ministerio de Educación que llevó a pasar de una acreditación voluntaria por parte de los programas de licenciatura a una obligatoriedad por parte de las licenciaturas para cumplir con los criterios establecidos por el Ministerio de Educación que claramente daban cuenta de las políticas internacionales. Esto, sobre todo en el plan decenal de 2014-2018, generó una gran movilización tanto de rectores como de profesores y de estudiantes, en tanto que se consideraba que estas políticas violaban la Constitución incluso y la ley que tenía una autoridad mayor que las definiciones que se estaban tomando allí. Sin embargo, esto llevó a aplazar un poco la medida en términos de fechas, pero haciendo las mismas exigencias y en esa tarea andamos todavía los programas de formación a nivel de licenciatura que son los que se dan en el nivel universitario. Bueno, como efecto de estas políticas se han reducido sustancialmente el número de escuelas normales, también el número de licenciaturas, y esto trae una serie de consecuencias porque lo que se observa también en los trabajos revisados es que las escuelas normales ocupan unos espacios más lejanos a las grandes capitales. Las licenciaturas estaban más centradas en las ciudades y las escuelas normales llegaban a otros escenarios. Con esta reducción, estas reducciones han tenido gran consecuencia. Las escuelas normales se llaman ahora escuelas normales superiores, que son las que cumplieron con los requisitos definidos por el Ministerio de Educación Nacional. Sobre lo que ha ocurrido, digamos, los objetos de la formación, sobre los formadores no encontramos ningún estudio, que era uno de los temas que nosotros habíamos definido para el estudio comparado. No encontramos estudios sobre quiénes forman. Sí encontramos estudios sobre quiénes se forman. Lo que evidencian los estudios es una gran mayoría de población de mujeres, que es la que ingresa y la que se gradúa en los programas de formación, tanto a nivel de normales como a nivel de licenciaturas. Y unas poblaciones muy diferentes en las que asisten a los programas de licenciatura en las universidades públicas y los estudios de licenciatura en las universidades privadas. Entonces, esto lleva, por las mediciones estadísticas y todo lo que se divulga sobre la calidad de los programas, pues no se tiene en cuenta que son poblaciones distintas las que entran a las universidades públicas y las que entran a las universidades privadas. Y mucho menos las que van a las escuelas normales, que están en las regiones más apartadas, con mayores dificultades tanto por las condiciones de las poblaciones que asisten como por las características mismas de las instituciones que ofrecen los programas. Dejaría ahí y pues tengo mucho más para decir, pero vamos conversando en la medida en que vayamos. Muchísimas gracias, Pini. Si te parece, Ernesto, se nos perdió ahí. Sí, déjame ver si se puede compartir la pantalla. Dale. Quería ver si tengo una presentación. Entonces le damos la palabra a México. Pero dice que no se puede, por un momento. A ver si Roberto nos puede dar una mano. Yo siempre sufro con esas presentaciones. Sí, dice varias. Roberto, ¿está por ahí? Sí, sí. Está como co-anfitrión. ¿Estoy ahí? A ver. Sí, sí. Yo tengo acá que puede compartir. Bueno, empieza ahorita. Disculpen, vamos a ver si... ¿Se alcanza a ver? Sí. Déjame quitar esto. Perfecto. Sí, bueno. Voy a abrir un poco más. Te aviso cinco minutos antes, como decimos, con Pilar. Déjame ver si alcanza. ¿Se alcanza a ver bien? Bueno. Haciendo la revisión de la producción investigativa en los últimos años, podemos decir que compartimos gran parte de lo que ya Pilar ha señalado. Lo señalaré en su momento puntualmente, pero preferimos nosotros el día de hoy presentar lo que estamos haciendo porque nos parece importante someterlo a una reflexión colectiva que está vinculada con el trabajo que estamos haciendo de manera conjunta, pero estableciendo quizás lo último que estamos... A lo que estamos llegando en este momento. Partimos de cuáles son los desafíos actuales. Creo que todos compartimos que el Caribe y Latinoamérica estamos sufriendo estragos todavía, bueno, algunos más todavía, de lo que dejaron los gobiernos neoliberales durante más de cuatro décadas. Estamos también todavía con las secuelas de la pandemia SARS-CoV-2, con tendencias inflacionarias y con la actual guerra Rusia-Ucrania a partir de los combustibles, a partir de la distribución de granos, etc. Pero también tenemos expresiones muy fuertemente arraigadas en nuestros países colonialistas, patriarcalistas, racistas, genófobas, discriminatorios de los colos originarios de sus lenguas y de quienes optan por una opción sexual diferente de las normas. Pero también tenemos bloqueos, como se mostró ahora en la conferencia que se desarrolla actualmente en Los Ángeles de Estados Unidos. Esos retos a nivel social se unen a unos retos a nivel educativo. Aunque en México tenemos en el ciclo 2017-18, pues casi 3.5 millones de estudiantes atendidos por todo el sistema educativo, lo cierto es que la cobertura no es universal todavía. Lo cierto es que las poblaciones, sobre todo más pequeñas, no alcanzan el 100% de ser atendidos. Y a medida que pasa, de la edad de los 12 a los 17 se va reduciendo y no, pues aquí el dato universitario, aún más se llega a una distribución solamente a una tensión del 50%. Junto con esto, hay que señalar que las condiciones que se viven en cada una de las escuelas y planteles en general en todo el país no tienen las mismas condiciones. Hay una fuerte presencia o una cantidad importante de escuelas, está en contextos de alta, muy alta marginación. Aún más, por ejemplo, en el caso de educación indígena que atiende a los pueblos originarios. Lo cierto es que, en el resumen, que tenemos unas grandes brechas en lo económico, en lo cultural, en lo lingüístico y en lo digital. Brechas que se traducen finalmente en barreras para que la población de México obtenga ideas latinoamericanas y caribe, obtenga o pueda ejercer eficazmente su derecho a la educación. ¿Qué ha pasado hasta ahorita? Y ahí coincido mucho con lo que ha señalado ya Pilar, en términos de las políticas que se han impulsado. Lo que se ha hecho como respuesta a estos grandes retos son políticas que se unen más al eficientismo y a la productividad, valoran más esto, a la rendición de cuentas y al control, a la estandarización, la privatización de la educación. Un desprestigio de la valor de la labor magisterial y, curiosamente, también una crítica porque se le hace depender la calidad de educación a su desempeño. Hay un apego excesivo a la evaluación y a sus resultados como indicador fundamental de la calidad. Los aprendizajes, la enseñanza han pasado siempre a segundo plano. Ante esos retos, ante esas desigualdades y barreras, hay un ramado urgente a una educación emancipadora y a una labor transformadora de las y los maestros. ¿Qué está pasando en México actualmente? Ante esos retos, hay una nueva política. Nuestra educación y la formación docente en México se orienta actualmente por la política de la denominada Cuarta Transformación. El compromiso de esta transformación es lograr que toda la población acceda a un entorno de bienestar. Y condición del bienestar es el desarrollo sostenible. Se trata de una nueva forma de concebir el bienestar y su construcción desde abajo y sin excluir a nadie. ¿Qué significa desde abajo? Bueno, desde abajo significa que son los protagonistas, ahora son quienes han estado en los momentos más desposeídos, oprimidos, despojados, discriminados. Pero también desde abajo es rescatar la enorme herencia cultural que tenemos y que se han resistido el dominio colonial por más de 300 años. En particular, se rescata el respeto y el cuidado de la naturaleza como patrimonio de generaciones futuras. Y cuando hablamos sin excluir a nadie es para que intervengan y sean atendidos todos los mexicanos en su amplia diversidad que conformamos a nivel político, socioeconómico, espiritual, cultural, etc. Todos, pero bajo el lema que reza esta política, que por el bien de todos, primero los pobres. Lo anterior coincide con esta propuesta que hace la ONU sobre el desarrollo sostenible. Donde se habla como desarrollo sostenible de la satisfacción de las necesidades de la generación presente, pero sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Ese gran programa del desarrollo sostenibles se expresa a nivel educativo en el objetivo cuatro, cuando habla de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante la vida para todos. Esto con todas las implicaciones éticos, sociales, ambientales, ambientales que tiene. Si nosotros queremos lograr ese tipo de educación, opciones educativas, se requiere que haya disponibilidad. Trata de mover eso, que no va a dar. Bueno, que haya disponibilidad para el acceso en cualquier edad y en cualquier. Quien quiera poder estudiar, lo pueda hacer. De manera de reconocer también que la educación no puede ser uniforme, sino que tiene que tomar en cuenta la gran diversidad. Una educación de ese tipo tendría que ser equitativa y diversa. Por lo tanto, si queremos emprender una educación de ese tipo, necesitamos infraestructura adecuada, materiales educativos básicos y maestros con formación específica, lo cual implica revisar qué pasa con la formación de las y los maestros. Como ustedes saben, México mantiene la formación inicial en las escuelas normales de una presencia por más de casi ya vamos a llegar a los 200 años en la primera expresión de la formación de docentes de las compañías Lancasteriana de 1823. Después la formación de la escuela nacional de maestros en el ochenta y siete en el noventa y dos con las escuelas rurales a partir de la de Tacámbaro, Michoacán y más adelante con centros regionales de educación normal, etcétera. Eso sin dejar de hablar de vicisitudes. Hace rato decía Pilar de la cancelación que se ha hecho o supresión en unas normales. Aquí, por ejemplo, más allá de una calificación académica, las escuelas normales rurales han sido, muchas de ellas cerradas o fueron cerradas hace años, presente por su orientación ideológica. Vicitudes que se han vivido y la más reciente es que aún nos faltan cuarenta y tres estudiantes de Yotzinapa. La oración continua empieza a hablarse de él cuando se funda el Instituto Federal de Capacidad del Magisterio en el cuarenta y cuatro o con la pedagógica nacional en el setenta y nueve. Sin embargo, hablar de formación inicial y luego formación continua, permanente, desarrollo profesional ha acarreado en la parte de la política una discontinuidad y una feudalización de quién le toca hacer qué. Por eso, la Comisión de Mejora Continua de la Educación sugiere que hablemos de formación continua en lo general. Para hablar del trayecto que comienza en la formación inicial, sigue la inserción a la docencia y se aplica y desarrolla a partir de toda la carrera docente del magisterio. Articulando tramos formativos continuos y coherentes y donde la colegialidad de los docentes, directivos y apoyos es fundamental porque son los que comparten contextos, las situaciones, los problemas y obviamente las metas de qué hacer. Con ese enfoque, lo que busca Mejora Edu y queremos hacerlo en el país, es hablar de la formación, una formación que supera individualismos y acciones de formación aisladas, donde generalmente hasta ahorita la presencia o el interés de un docente resulta muchas veces una respuesta a una preocupación muy particular y no se toma en cuenta la cuestión colectiva. ¿Qué está pasando en las actuales, en las escuelas humanas actualmente? Hay una estrategia nacional de mejoramiento de las escuelas a raíz de esta nueva política educativa, política social de la cuarta transformación orientada al bienestar. Y habla en cuatro cuestiones fundamentales. La primera es una modificación del perfil de egreso de los futuros maestros. En cuatro dimensiones, en su dimensión política, formando un maestro para que logre un compromiso, adquiere el compromiso y la responsabilidad de trabajar en comunidad para su transformación. Una dimensión personal, como un profesional e intelectual de la pedagogía comprometido con una formación permanente. Una dimensión disciplinar, a partir de conocer a fondo las disciplinas que incorpora el currículum, que trabajará con los estudiantes. Una dimensión pedagógica y psicológica, que tiene que ver con una visión didáctica como respuesta social. Y una visión filosófica, una dimensión filosófica social que integra los valores y las condiciones del colectivo. Otra transformación tiene que ver con la proyección que se quiere dar a las escuelas normales. A diferencia de muchos países, en México lo que se busca es fortalecer a la escuela normal. Obviamente transformando muchas de las tareas que está realizando, mejorándolas, ubicándolas más en su contexto local, nacional, tomando en cuenta elementos de las teorías actuales. Pero también mantenerse como instituciones donde se forman inicialmente a los maestros. Otra transformación tiene que ver con los formadores de docentes. Y ahí hay una serie de elementos que se están promoviendo para actualizar a los docentes, para fortalecer sus capacidades, para que transiten por hacer funciones sustantivas de toda institución de educación superior, para que a través de convenios con otras instituciones tengan en cuenta la movilidad nacional e internacional, investiguen, innoven y finalmente mejorar la normatividad y las condiciones laborales para la mejora de las tareas de los profesores de las normales. Una siguiente transformación tiene que ver con la búsqueda de la autonomía. Hasta hoy la escuela normal ha estado sujeta a una serie de directrices y determinaciones de normatividad que las han ahogado, que no les permiten un desarrollo como institución de educación superior. Entonces se busca una autonomía en su carácter curricular y pedagógica, pero también administrativa y financiera que hoy no se ha tenido. Esta autonomía es indispensable para que al interior de esas instituciones se pueda generar, crear conocimiento, se pueda atender de manera más libre y más fresca esta realidad social, cultural, lingüística, así como tomar en cuenta las necesidades del contexto y no responder a directrices centralistas como hasta hoy ha sucedido. Termino con lo que ya una vez nos compartía Ale Virgín, lo que nos dice la Comisión de los Futuros de la Educación con respecto a los maestros y que es importante retomarlas ahora que estamos en este proceso de transformación. Una primera es cómo se destaca y se releva la función de los maestros, lo complejo que es su labor, pero también lo importante que es para la sociedad, porque son quienes colaboran en la transmisión de sus conocimientos con las nuevas generaciones. ¿Qué implica trabajar la docencia? Pues implica, y lo dice la Comisión, trabajar en grupo y ahí coincidimos totalmente con lo que se está haciendo en México. Tomar en cuenta las necesidades particulares de cada alumno. Ese trabajar en grupo y a la vez atender las particularidades es de lo más, genera mayores tensiones y mayores paradojas en la tarea del maestro. Y finalmente, hay que tomar en cuenta que la formación de los maestros debe tomar las prioridades educativas para orientar mejor en su futuro. ¿Qué más dice la Comisión? Pues habla del trabajo en colaboración, habla de que el trabajo no se da en el aula, sino que es un conjunto del plantel de la escuela, y habla también de una reflexión que hay que tomar muy en cuenta de la papel del maestro o su relación con el conocimiento. Y ahí habla de tres tipos de conocimiento que algún día discutiremos cuál sea lo más importante, porque para algunos sería el dominio de las asignaturas que enseñan, para otros son los conocimientos didácticos y pedagógicos, de que hay una pugna entre los universitarios y los normalistas. Y el tercero es aprender a partir de la enseñanza, de la práctica. Cualquiera que sea la relevancia de ese conocimiento, lo cierto es que el profesor, la profesora, deben tener circunstancias profesionales que pueden generar conocimiento, hacer público lo que saben, con un saber especializado producto de la experimentación y de la práctica. Finalmente, cuando habla de las tecnologías, la comisión dice que hay que tomar en cuenta las tecnologías por la relevancia que tienen, por la influencia que tienen, y que sin tomarlos como la panacea, es necesario tomarlos como un medio para el desarrollo profesional, y a distancia, para los maestros, pero también los efectos pedagógicos que esto tiene, sin descuidar una reflexión a fondo de sus características epistémicas y éticas también. Al final, termina diciendo la comisión que es muy importante, una, evitar excesivas formas de control, que es lo que decíamos hace un momento, porque eso reduce la autonomía de los docentes. generar entornos de confianza para que el docente se desarrolle con nuevas formas de pensar y pertenecer al mundo. Y finalmente, dar participación de las maestras, de los maestros, de los profesores, como quieran llamar, en las políticas públicas, sobre todo en las políticas públicas de la educación. Bien, pues, muchas gracias. Eso es lo que queremos compartirles, y ya después discutiremos y compartiremos otros puntos de vista. Muchas gracias. Estela, no se quieres agregar algo. Muchas gracias, Ernesto, Estela, que fue coautora de la presentación, y entonces le damos la palabra a Ilma, de Honduras. Me parece que Estela quiere decir algo. No, solamente señalar que me parece muy interesante que hemos relegado el asunto, digamos, del tema del encuentro, y que, bueno, eso no quita que en su momento discutamos los temas que Pilar ya nos trajo a la mesa. Muchas gracias. Gracias. Ilma. Gracias. Sigue la presentación, Ernesto. Voy a quitarla ahorita. Sí, gracias. Bueno. Listo, Elma. En cuanto a mi presentación, primero quisiera situar el contexto hondureño y centroamericano, porque eso tiene un impacto clave en la definición de las políticas en cuanto a la formación inicial de docentes. Bueno, en primer lugar, Honduras, junto a Haití, son considerados los países más pobres de América Latina. Ya desde ahí ya nos pone en una situación ya muy compleja para la profesión docente de América Latina y el Caribe. Luego, en el caso de Honduras, está situado en un sitio estratégico que es la América Central, y eso supone también que forma parte de procesos de integración, tanto a nivel de educación superior como de los distintos ministerios o secretarías de educación en la región centroamericana. En algunos casos, cuando se habla de las políticas docentes, se incluye por esta dinámica de redes centroamericanas, se incluye a Panamá y se incluye a República Dominicana, pero generalmente se habla de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Y últimamente, a finales de los años 2020, sobre todo con la política de Estados Unidos que inició con Donald Trump muy explícita, se nos denomina el Triángulo Norte, que en el Triángulo Norte está Guatemala, Honduras y El Salvador. Entonces, esas configuraciones que están ahí definitivamente marcan cómo estamos moviéndonos en educación y cómo se define nuestra política en torno a la educación. Por otro lado, Honduras es un país que está considerado de los más violentos a nivel internacional sin estar en guerra. Y eso me llama la atención, o sea, también que estamos entendiendo por esos contextos de guerra y de violencia. El nivel de migración que tiene Honduras es fuertísimo, se considera como el primer expulsor de migrantes, ¿verdad?, hacia Estados Unidos. Y los desplazamientos forzados, tanto internos como externos, producto de una violencia, de distintos tipos de violencia, es muy profundo. y una estructuración de la pobreza que viene de décadas. Y obviamente, entonces, ahí están los centros educativos, está la configuración de todo lo que sería el sistema educativo de Honduras, lo que implica la formación de docentes y el ejercicio de la docencia. A partir de la... En este... Desde este contexto, entonces, a partir de los noventa empieza un discurso importante en Honduras, pero que también se va moviendo en la región centroamericana en torno al logro en los aprendizajes. Empiezan estas evaluaciones también, tanto nacionales como internacionales, y empieza a destacarse que los estudiantes no están obteniendo los logros esperados, siempre desde esta mirada comparativa, competitiva. Y luego, en torno... Se gesta otro discurso muy importante y es el contexto de alta violencia en el que se... Está inmerso los centros educativos y en donde nuestros estudiantes, por ejemplo, de formación inicial cuando se gradúan tienen que insertarse. Hay un discurso bien interesante ahí que lo he estado mapeando y es que hablan de la educación en contextos de crisis y de conflicto. Y entonces, yo cuestionaba y le decía en el equipo, en la reflexión nacional, decía, pero es que Honduras no es un... En sí, esos conceptos de crisis y conflicto no son suficientes para explicar lo que pasa porque en realidad lo que tenemos es una violencia que se está desbordando. Entonces, usan estos... 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 Constructos para... Dar a entender una realidad que realmente va mucho más allá de eso. Y esos constructos vienen fuerte de... Sobre todo de la cooperación internacional. ¿Sí? Ya... Ya hemos... Hemos ido mapeando eso. Usaid tiene una... Una presencia muy fuerte con ese tipo de... De conceptos que están... Que están instalando en el contexto hondureño. Entonces, a partir de ahí lo que vemos es que el énfasis se centra, toda la... La discusión de la política educativa se centra en cómo elevar el nivel de los aprendizajes de los estudiantes. Es una mirada fuertemente eficientista, aún cuando aparece este discurso de los... De la UNESCO sobre los... Los objetivos del milenio, del desarrollo sostenible. Realmente, en Honduras, la mirada eficientista es fuertísima. Y... En ese marco, entonces, se discute todo lo que sería lo que es la calidad educativa. ¿Sí? Hay dos puntos importantes que hay que notar para también entender cómo ha sido este proceso de configuración y reconfiguración de las políticas en torno a la formación inicial de docentes. Uno aparece en el año... Se produce en el año 2000. Honduras es un país de alta vulnerabilidad climática, ecológica, y se produce un evento natural que prácticamente toca a todo el país y destruye estructuralmente el país en distintos puntos. Y aparece... A partir de ahí se genera toda una discusión en torno a cómo hacer la reconstrucción del país y dentro de los 11 puntos que se establece que lo dirige el Foro Nacional de Convergencia, aparece el tema de la formación inicial de docentes y se requiere elevar la formación inicial de docentes a grado universitario. Durante toda la década de los 90, la discusión estuvo centrada en cómo elevar la formación de profesores en las escuelas normales. Todo el foco fue en torno a escuelas normales para que los profesores normalistas pudieran alcanzar esos niveles de formación. Y se hicieron varias evaluaciones muy interesantes porque lo que toda la evaluación va mostrando es lo que las escuelas normales no han logrado. hay un trabajo que muestra que el nivel de aprendizaje de los profesores que se gradúan de las escuelas normales equivale al logro en el aprendizaje de un niño de sexto grado en matemáticas, por ejemplo. Entonces, vamos viendo que también toda la evaluación gira en cómo entender cómo esta institución puede cumplir con esa mirada eficientista de la educación. se hacen enormes esfuerzos para mejorar la currícula de las escuelas normales durante la década de los noventa, de generar, aumentar la capacitación de los docentes, pero todo va en la línea de ir configurando esta perspectiva de elevar la formación a nivel universitario. Y esto se va dando también a nivel centroamericano. Y uno de los organismos que va moviendo esa reflexión junto a los ministerios de Centroamérica, los ministerios de educación, es la PREAL. ¿Verdad? Aparece un trabajo clave ahí que habla de que Centroamérica está razagada en torno a los aprendizajes y la mejora pasa por elevar la formación de los profesores de primero a sexto grado, que es donde se pone el foco en las evaluaciones nacionales e internacionales, elevar esta formación a nivel universitario. Entonces, todo ese contexto junto con esto que vivimos como país que plantea la propuesta de reconstrucción nacional, da pie para que se piense en este proceso, se plantee mejor el proceso de lo que se llama la transformación de las escuelas normales, que en sus inicios no se pensaba que debieran desaparecer por el arraigo cultural que las escuelas normales tienen, se parece mucho a lo que nos planteaba Pilar y Ernesto, se planteaba que era de fortalecerlas y que pudiera mejorarse el nivel de formación. Sin embargo, a nivel del año 2000 lo que se produce es que se plantea que hay que transformarlas, ¿verdad? y se va dando un proceso paulatino hasta el 2015 que es que las normales desaparecen. Instituciones que se crearon en 1905, 1906 a partir del 2015 desaparecen de la estructura del sistema educativo nacional. Otro, ya pasando a la década del 2000, entonces en la universidad pedagógica que es la única universidad de la región centroamericana que aparece como universidad pedagógica, que es una universidad especializada en la formación de profesores. Entonces, a finales del 2000 la universidad entonces entra a un proceso también de elevar su estatus a nivel universitario, porque era desde 1956 era lo que se denominaba la escuela superior del profesorado, formaba profesores para lo que llamábamos antes la educación secundaria, que hoy sería el tercer ciclo y la enseñanza media. Entonces, se eleva este estatus, pasa a formar parte del sistema de educación superior centroamericano, hondureño, y centroamericano, a través del consejo de universitario centroamericano que se llama el SUCA, que integra las principales universidades públicas de centroamérica, y ahí ya dentro del SUCA forma parte Panamá y República Dominicana. Entonces, dentro de ese proceso, se gesta una dinámica de lo que se denomina armonización de la educación superior centroamericana, y la mirada es cómo la educación superior centroamericana se hace más competitiva, más visible, puede entrar en una dinámica internacional, y en ese marco se produce una conexión que todavía no la tengo muy clara con lo que sería el proceso de Boloña, de la integración del marco europeo de la educación superior a través del proyecto Tuning. Y Tuning, que inicialmente estaba concentrado en la Unión Europea, aparece luego, se forman los equipos para América Latina y se genera el proyecto Tuning Latinoamérica. Ese proyecto Tuning Latinoamérica, el Consejo Superior Universitario Centroamericano, lo asume como un marco de armonización de la educación superior, y se instala a través de ese marco una política curricular basada en competencias, por el enfoque de competencias, que en el caso de Honduras, el modelo de la universidad pedagógica es el modelo de competencias académico-profesionales. Está definido así a partir de la aprobación de los planes de estudio en el 2008 como el modelo que rige la formación inicial de docentes en la universidad pedagógica. Y se va instalando en ese sentido toda una regulación en torno a estos procesos de evaluación, auto-evaluación y acreditación. Y el concepto clave que aparece ahí es el de aseguramiento de la calidad, en la homologación de títulos para que los graduados puedan competir a nivel de la región, insertarse en un mundo global. Y en esos procesos de, en ese proceso de, en ese proceso de, de regulación de la evaluación, entonces la universidad empieza a partir del 2005 con una mirada de mejoramiento de la carrera a través de procesos de auto-evaluación, siempre en este contexto del, del, del Consejo Superior Universitario Centroamericano. La universidad en el, entre el dos mil, dos mil trece, dos mil quince también realiza un proceso de auto-evaluación, recibimos pares externos que nos dicen cómo está, cómo estamos en torno a la calidad. Y, eh, sucedió algo muy interesante y es, en términos de acreditación, porque hay una, un organismo que se, se llama el Consejo Centroamericano de Acreditación, que forma parte del SUCA, y, eh, se define una política de acreditación con una agencia francesa de acreditación. Y la universidad en el, en el, en el dos mil diecinueve, recibe, recibe su acreditación de una universidad francesa, de un, de un organismo francés, mejor dicho, que se llama HCRS. Y varias universidades, en el, en el caso de la pedagógica y del autónoma en Honduras, pero a nivel de Centroamérica, varias universidades, eh, como esa política regional, eh, asumen, eh, el, el, esta, esta tarea de acreditarse con un organismo francés, ¿verdad? A nivel nacional. Perdón. ¿Sí? Irán. Cinco minutos. Excelente, ya casi termino. Entonces, a nivel nacional, se han hecho esfuerzos por, eh, constituir una agencia de acreditación nacional, que se llama, eh, fue aprobado, esa instancia, se llama CHACES, y, sin embargo, solo está a nivel de normativa, pero no ha logrado configurarse. Entonces, en torno a eso, la formación inicial de docentes va moviéndose, junto con estas configuraciones, las crisis, eh, de país, por su vulnerabilidad climática, y un hito muy importante que no quiero dejar pasar es la crisis política que se vive en el dos mil nueve, que fue llamada por unos, eh, crisis política, y ahora ya está reconocida a nivel internacional, que fue un golpe de Estado. Que ocurre en Honduras. ¿Y por qué es importante eso? Porque quienes, eh, mueven, eh, toda una discusión a nivel nacional en torno a esa crisis política son los profesores. Y eso, eh, ha ido permeando, eh, lo que sucede en la formación inicial de docentes, o sea, ¿para qué estamos formando? ¿Hacia dónde vamos en la construcción democrática en el país? Eh, es, es un tema que está abierto en el país. Bueno, en realidad en el país todo está en discusión permanente, ¿verdad? Vivimos así, eh, justo, eh, hace dos días estaba escuchando al nuevo ministro que forma parte del nuevo gobierno, que esa ley que se aprueba en el, de reconfiguración del sistema educativo con la ley fundamental de educación, varios de los reglamentos van a desaparecer, y uno de ellos es el de carrera docente. Entonces, en esa dinámica nos vamos moviendo entre la mirada internacional, que hay un cuestionamiento importante y es que, como financieramente Honduras es muy vulnerable, entonces quienes financian todo lo que ocurre en la definición de política educativa y de formación inicial de docentes son los organismos internacionales a través de sus apoyos financieros y sus apoyos, eh, técnicos. Básicamente USAID, eh, YICA, la cooperación, eh, japonesa, aparece también la cooperación, eh, alemana, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, ¿verdad? Bueno, entonces en ese contexto es que nos vamos moviendo en el país. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Elma, a vos. Interesante y complejo pensar la, la comparación entre nuestros países, necesarios sin duda. Voy a contar yo, que tiene que ver con el informe de Argentina, me anoto. Elma, ¿me avisas en el otro quince, así vos me decís a mí cuando me faltan cinco? Listo. Gracias. Así cumplimos con el tiempo, parejo. Nosotros hemos trabajado, voy a hacer una presentación, a lo mejor más cercana en la estructura a la que planteó Pilar, de Colombia. Nosotros hemos, eh, vamos a hacer hincapié en la cuestión de las políticas y de formación docente inicial, investigaciones sobre ellas, en dos puntos. Por un lado, la relación entre políticas y programas, y por otro, este, el tema de los cambios institucionales y matriculares. Sobre el primer punto, eh, en el equipo, cuando armamos el índice, nos planteamos sobre políticas y lineamientos en la formación docente inicial, pensar la relación de políticas y programas con el discurso y las propuestas de los organismos internacionales, y también pensar, por un segundo ítem, el tema de la evaluación y acreditación de los institutos de formación docente. Como se vio en lo que presentaron los compañeros y compañeras de otros países, en Argentina también hay una muy íntima relación entre estos dos puntos, entre las políticas y programas de formación docente y el lugar de la evaluación, o entre el lugar de los organismos internacionales, las políticas y la evaluación. Eh, lo que inicialmente entendimos como puntos separados, queda profundamente entrelazado en este desarrollo. Por supuesto que en los distintos países tiene distinta intensidad, y en particular en Argentina, que es de lo que voy a hablar ahora, esa intensidad también varía por periodos, es decir, el vínculo entre las políticas, el discurso en los organismos internacionales y la evaluación. Sobre esto es sobre lo que voy a intentar plantear ahora. En este trabajo de los últimos 30 años, como señalaban claramente los compañeros, desde los 90 hasta la pandemia, en Argentina hay periodos neoliberales, claramente la década de los 90 y el gobierno que asume en diciembre del 2015, y un periodo que, bueno, que saber denomina pos-neoliberal, que tiene que ver con los primeros 15 años del siglo XXI. Sí, entonces voy a empezar por los rasgos de los 90, lo voy a plantear, intentaré rápidamente, eh, las políticas neoliberales de los 90 se plantean una fuerte transformación educativa ligada a que en Argentina el Estado tiene una inmensa intervención en los temas educativos. Entonces, para eso plantea dos líneas de política que afectan directamente a la formación docente. Por un lado, la transferencia de servicios, si la Argentina es un país federal, tiene 24 provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires, la formación docente tenía una parte muy importante que era nacional y lo que se hace en los 90 es pasar los institutos de formación docente, que son una de las dos instituciones claves de la formación docente, las otras son las universidades, pero los institutos reúnen más del 85% de la matrícula de formación docente y que son exnormales, después lo retomo un poquito, lo que se hace es transferir los institutos a las provincias y descentralizarlos con dos estrategias. Una es establecer contenidos comunes, que llamaron contenidos básicos comunes, y otra es evaluar. Esa fue básicamente la política de los 90. Entonces, allí se da un fenómeno que es importante marcar, que es que en los 90 en la Argentina crece mucho la matrícula de los institutos de formación docente, porque el empleo docente en los 90 en la Argentina fue uno de los dos empleos que más creció en un contexto de muchísimo desempleo. El gobierno de Menem termina con un desempleo de arriba del 20%. Sin embargo, casi no había, digamos, como el sistema educativo crecía, había trabajo docente. Entonces, hay un gran crecimiento de la matrícula. Entonces, el discurso en general fue un discurso de plantear muy fuertemente que había muchos institutos de formación docente, demasiada gente que estudiaba para formarse como docente y lo que hacía falta era y muy deteriorada esa formación ligada, y esto lo muestran claramente muchísimas investigaciones nacionales y también provinciales, ligada a este rasgo que ustedes vienen marcando del normalismo, porque los institutos son herederos del normalismo, que es la expansión territorial. esa expansión territorial es la que entre otras cosas explicaría un crecimiento desmesurado, entre comillas, y junto con ese crecimiento un descenso y bien juntos de la calidad de la formación docente. Entonces, ¿qué muestra el estado de situación que marcan las investigaciones de este periodo? Por un lado, un efecto de reconocimiento en quienes forman para docentes y en quienes trabajan como tales, un crecimiento de la formación docente y un sistema de acreditación que busca controlar ese crecimiento poniendo parámetros incumplibles para las instituciones formadoras que de algún modo son parámetros que asemejan a los parámetros universitarios. Este es el periodo en que también nace y se desarrolla un sistema de acreditación de las universidades. Entonces, el efecto que muestra un estudio muy importante que se hizo en 2005 sobre el estado de situación del sistema formador inicial de docentes que hizo María Cristina Davini, una de las grandes especialistas en el tema de la Argentina, es que se produce una inmensa fragmentación de la formación docente. Esa tradición nacional que tenía la formación docente en la Argentina se pierde porque en cada jurisdicción la transferencia de instituciones se hace sin recursos para esa transferencia. En cada provincia los institutos quedan librados a sus condiciones, a sus posibilidades. Entonces, da un sistema fragmentado, algunas investigaciones dicen con circuitos específicos, y empieza a haber hasta problemas de reconocimiento del título entre quienes se reciben en el norte y van a trabajar al sur, cosa que era inimaginable en la Argentina unos años antes. Algunas investigaciones son muy interesantes también en mostrar los avances de no los avances, perdón, las resistencias construidas tanto en términos gremiales, en términos territoriales, en términos de colectivos docentes a estas políticas. Por lo cual, el efecto del sistema de acreditación que lo que hace es poner como condición aquello que se entendiera responsabilidad del Estado evaluarse investigaciones, evaluarse bibliotecas, no financiar las bibliotecas. Lo que hay es también investigaciones que muestran que esas resistencias pusieron límites, por lo cual el proceso de acreditación ha sido muy disparito en la Argentina. Depende de la resistencia local, hay lugares donde se cerró todo el sistema más formador, que se crean dos instituciones nuevas, y lugares donde esto apenas se aconteció. El periodo que llamamos por neoliberal, un movimiento de América Latina, tiene como un punto de partida muy diferente que parte de la valorización del trabajo docente de las instituciones que lo forman y también de las responsables de la agremiación, se establece un diálogo fluido con esas instituciones. Una de las primeras cosas, de algunas primeras medidas que muestran los estudios, tuvo un efecto fuerte, fue bajar el sistema de acreditación, que había dejado marcas inmensas en la sensibilidad en las instituciones formadoras. Hasta aquí, lo que conté en los 90, tiene mucho en común lo que han contado otros compañeros, porque básicamente lo que tiene en común es el diálogo con el discurso de los organismos internacionales. Un tema que está poco investigado, pero que ha sido muy interesante en la primera década y media del 2000, es como Argentina, encabezando un grupo donde se integró Brasil, donde se integró Uruguay y también Chile, discutió algunos, discutió de modo articulado en ámbitos internacionales algunos de los lineamientos acerca de la formación docente inicial que proponían estos organismos. Allí hay un punto que vale la pena que miremos como región y que miremos también en términos de investigación. Bueno, este periodo se caracteriza por construir lineamientos curriculares y básicamente por construir una entidad nacional que se llama Instituto Nacional de Formación Docente que propone algunas políticas que buscan recentralizar lineamientos comunes para la formación docente. Este es un punto interesante en las investigaciones porque depende porque es un lugar de debate es un lugar de debate esto de la recentralización que es lo que logra recentralizarse si esto cercena la autonomía institucional si esto cercena la autonomía de las provincias hay investigaciones muy diversas con resultados muy distintos alrededor de esta cuestión lo que no hay dudas es que hay una política centralizada con recursos financieros que la sustentan y que tiene un alto impacto en la formación docente inicial que no es universitaria ¿sí? Este en este sentido junto con la creación de esta institución esta institución promueve órganos de conducción provinciales es decir no es que vuelve a transferir los institutos a la nación sino que lo que hace es fortalecer lineamientos comunes para todo el país por un lado volviendo la idea de intercambiabilidad docente que un docente recibido en el norte puede trabajar al sur y viceversa y a la vez financia que los institutos investiguen financia formación permanente docente y trae otra agenda en esa formación una unidad común a todas las propuestas de formación eran las pedagogías latinoamericanas esto lo señala una investigación que hace el PASEM el PASEM es un organismo de la Unión Europea que financia entre el 2012 y el 2016 2015 distintas investigaciones en la región sobre formación docente inicial currículum políticas estudiantiles etc allí se señala que el único ámbito donde hay un trabajo regional en términos de contenidos es en la formación que se plantea desde el INPOL ahí también tenemos una asignatura pendiente el tema de las pedagogías latinoamericanas para pensarlo en la formación docente inicial de todas maneras cuando escuchaba sobre todo a Elma planteando algunas cuestiones esto sobre todo lo de la acreditación francesa que me dejó asombrada pensaba en esto que planteaba Rosso acerca de la producción de nuevas agendas nuevas agencias que construyen información ¿no? entonces son agencias nuevas claramente se ve en la formación docente en Europa y también esas agencias nuevas no necesariamente está escrito su resultado porque las investigaciones de PASEM por ejemplo financiadas por la Unión Europea han sido de alta riqueza para pensar y yo diría casi únicas en términos de un volumen importante para pensar un tema regional ¿no? allí estaba Paraguay Brasil Uruguay y Argentina en esas investigaciones bueno el gobierno que asume diciembre del 2015 vuelve con los lineamientos vuelve con los lineamientos de los 90 es decir neoliberales con más energía ¿no? en ese sentido se ve un giro claramente las investigaciones muestran un giro en el discurso en la conflictividad en el discurso respecto a la responsabilidad de los centros todo esto que ustedes han señalado porque hay un discurso que atraviesa y hay términos que atraviesan ¿no? reclutar atraer evaluar son así significantes permanentes en nuestro en las políticas que que se que se orientan por estos documentos y estos discursos la investigación muestra mucho la relación entre los 90 y las políticas neoliberales del quinquenio de que de que empiezan a fines del 2015 ahí hay un punto que quiero señalar que me parece importante mientras en el periodo anterior lo que se hace para orientar los contenidos de la formación docente son lineamientos curriculares generales para todo el país que cada provincia rediseña de acuerdo a bueno a sus trayectorias en sus decisiones etcétera en este periodo no se tocan los lineamientos curriculares pero se impone otra agenda y esa agenda cómo se le impone se le impone también en el marco de los discursos de los organismos internacionales creando marcos referenciales de capacidades que es un modo de traducir la idea de competencia ¿no? y ese marco referencial de capacidades que se construyen en este periodo tiene como característica central que son formulados como estándares es decir que permiten evaluar entonces no se tocan los diseños curriculares o los lineamientos curriculares pero se toca lo que se va a evaluar Ale ya te faltan cinco minutos gracias si se toca lo que se va a evaluar entonces es el modo de concebir una nueva regulación en este periodo se aprueba un nuevo sistema de acreditación de la formación docente estoy diciendo la acreditación de los institutos que forman docente esa acreditación es aprobada en un espacio es impugnada porque legalmente no cumplió con los requisitos que debería haber cumplido solo tomo un ejemplo y me meto en un tema que me interesa para ser puente con el siguiente y tratar de llegar a tiempo que es que la acreditación la acreditación universitaria en Argentina es una acreditación que se hace a partir de la evaluación de Parés la acreditación de los institutos de formación docente que se aprueba en 2017 no incluye nunca a los docentes de los institutos de formación docente sino que son las universidades las que van a decidir la acreditación de los institutos hay pocas pero hay investigaciones que trabajan la comparación entre cómo se piensa la acreditación en las universidades y cómo se piensa la acreditación en los institutos formadores lo que subyace ese punto y con eso paso al segundo muy cortito es que hay el debate normalismo universidad que cada uno con distintos resultados trajo también es un debate en la Argentina de hecho la ciudad autónoma de Buenos Aires que es la que continúa con la línea de este periodo ha creado una universidad para la formación de docentes y anunció públicamente que la universidad se creaba y se cerraban los institutos los institutos que forman docente en las ciudades de hace más de 100 años no pudo cerrarlos pero el conflicto entre universidad y normalismo instituto superior de formación docente es un conflicto vigente entonces el segundo punto solo lo lo menciono Argentina tiene un sistema formador que nace como pensaban los paralelos de la fecha la fecha que puso Ernesto la primera juega normal de Argentina es 1821 y después la expansión de las normales es de 1880 son son tiempos paralelos pero eso básicamente tiene que ver con el magisterio básicamente tiene que ver con la formación de maestras y maestros no así de profesores que es otro tema les contamos que discutimos en el equipo qué nombre utilizar para nombrar a docentes enseñantes maestros maestros y qué debates hay en la lección del significante bueno ese sistema que nace binario tanto porque tiene escuelas normales y universidades como una cosa en la formación para primaria y otra para colegio secundario liceo que es muy posterior y que tiene un lugar más importante en las universidades es un sistema que se reconfigura a partir de que todas las escuelas normales pasan al nivel terciario a partir de 1969 en el contexto del desarrollismo la tecnocracia y el discurso de la profesionalización ahora ese pasaje de las escuelas normales al nivel terciario lleva consigo la cultura normalista con todo lo que se puede discutir alrededor de eso porque hay investigaciones interesantes que muestran tanto por ejemplo la idea de una igualdad homogénea pero igualdad al fin que viene del origen del normalismo como una misión de quienes enseñamos del mismo modo que otros muestran el isomorfismo entre el formato de la escuela normalista y el formato de la escuela para la que forma en ese sentido hay abundantes investigaciones en la Argentina acerca de esta transformación esta reconfiguración del sistema formador el lugar de la acreditación que mencionábamos antes es clave para pensar también la reconfiguración la acreditación viene en tiempos de de reconfiguración en la Argentina y los otros dos puntos que tomábamos aquí nosotros trabajamos en la Argentina reconfiguración institucional reconfiguración matricular muy ligada a la expansión de la formación docente en el a lo largo de este siglo ha crecido más del 120% la matrícula de formación docente en la Argentina la expansión es notable esa expansión está muy ligada a la inserción territorial de las escuelas las ex normales actuales institutos de formación docente y sobre esto hay abundante investigación dos comentarios y con ello cierro el primero fíjense esta vuelta en los 90 cuando se empieza a cuando se empieza a expandir la matrícula de la formación docente inicial y el discurso que deplora quienes estudian formación docente porque vienen con un pobre capital cultural etcétera etcétera de Burdía en adelante utiliza muchísimos argumentos hay una encuesta modelo para eso como para la acreditación de los institutos se les pedía que tengan investigación lo que en muchos casos decían los institutos fue aplicar esa encuesta entonces ellos mismos producían la información acerca de la pobreza de sus estudiantes una encuesta hecha para mostrar el nivel de pobreza que no estaba visto como la ampliación del acceso a la educación superior sino que estaba visto como el deterioro de quienes quieren ser docentes es como la acreditación y esta descripción de la población docente se traman sobre eso hay abundante investigación que muestra estos procedimientos y que muestra también las características de quienes se forman para ser docente y en la Argentina como ya señalaron nuestros compañeros buscamos pero no encontramos investigación acerca de quienes forman a quienes serán docentes bueno cualquier caso y para cerrar nos parece que hay un camino muy rico para trabajar para pensar y que es una condición para que podamos diseñar futuros mejores como decía el documento que trajo Ernesto hace un tiempo bueno me pasé tres minutos perdón a mí me parece que podríamos si ustedes están de acuerdo este intercambiar acerca de esto que que venimos de decirnos tenemos un una media hora más quiero decir que ay estoy levantando la mano no nada más como me parece interesantísimo este como todos nuestros intercambios me parece muy interesante este intercambio que estamos teniendo y yo quería anotar rapidísimamente nada más enunciar enunciar algunos elementos que me parece que son elementos de comparabilidad entre nuestros países entre los trabajos sobre educación que han hecho nuestros países para ser más precisas el primero es la influencia definitiva que han tenido las políticas educativas en las instituciones de las instituciones internacionales como bien decía Pili las denunciaba es una gran gama empezando por el Banco Mundial pero también la UNESCO la representación del Banco Mundial en América Latina la representación del UNESCO en América Latina y no se ha mencionado mucho pero en el caso de México también es muy definitiva la OSD en cierto momento en que México se inscribe como miembro de esta organización también ahí hay una determinación digamos una influencia de la política educativa diseñada por esta por esta instancia internacional entonces ese es un primer elemento que creo que es digamos muy interesante y también es muy interesante ver cómo la influencia digamos va variando en términos de momentos históricos es todo un proceso en donde bien decías Ale que ustedes empiezan en los finales de los 70 y nosotros empezamos a principios de los 80 en donde esa situación de crisis de la deuda en América Latina de crisis fiscal y de reconfiguración a nivel internacional de un modelo económico abre las puertas para que para salir de la crisis fiscal y para modernizar nuestras economías y nuestras naciones se introduce toda una política muy fuerte de influencia en el diseño de las políticas educativas nacionales eso lo quiero mencionar así rápido la otra cuestión que me parece bien interesante es que en ese discurso internacional hay una transformación del sujeto de la formación en qué sentido lo digo ya no este la idea del maestro que venía digamos transitando nuestros países desde el siglo diecinueve hasta mediados del siglo pasado se transforma ahora fíjense que a mí me parece muy interesante el sujeto digamos de la transformación educativa que es un elemento central de la modernización de nuestros países es el docente pero es el docente individuo es el docente individuo no es el sujeto colectivo por decirlo de alguna manera y esto tiene una impacto y una y implica una serie de transformaciones brutales en digamos en la conceptualización de lo que es lo educativo quién forma para qué forma etcétera porque este sujeto individual se somete digamos se le cambia la identidad ya no es un sujeto socialmente responsable es un sujeto individualmente egoísta por decirlo rápido y en ese terreno pues se fincan carreras de formación docente en el caso de México ¿sí? en donde hay que profesionalizar y se le da pauta a la parte no de formación inicial sino a la de formación contigo y hay un proceso de credencialización brutal y yo voy a a pegar y no creo que forzosamente esta profesionalización con una política que también aquí hemos mencionado de privatización de la educación entonces se junta se junta y entonces en la profesionalización en la carrera magisterial que se llama en México participan las universidades públicas y privadas para formar y seguir formando a ese sujeto individual sí bueno pero además es un sujeto evaluable y sustituido también la evaluación se lleve o no se lleve a cabo por lo menos en el discurso es que si ese sujeto no es ese sujeto transformador es sustituido o debe ser sustituido entonces el discurso eficientista etcétera tiene unos sentidos muy profundos no es nada más la vinculación de lo educativo con la economía y el nuevo modelo económico sino también es una transformación de los sujetos educativos y en ese sentido las instituciones pues tienen que adecuarse a formar a ese nuevo sujeto transformador individual egoísta se diría en ciencia política bueno y las transformaciones pues también de las instituciones formadoras son interesantísimas porque son tienen muchos puntos de contacto por ejemplo considerar que pasan de un nivel técnico de formación de maestros a un nivel terciario o de educación universitaria más o menos por los ochentas noventas y esto también implica y bien lo decían aquí ustedes colegas pues una transformación de la identidad de las instituciones formadoras que ya tenían arraigada una misión un un porqué un sentido social y ahora y ahora se les evalúa como pues como deficitarias porque no hacen investigación porque no hacen difusión porque este quienes se forman ahí no son los sujetos con el capital cultural que requiere lo educativo todo lo cual justifica el que sean evaluadas el que sean cerradas el que sean modificadas ahora creo que digamos que también hay una una parte como muy muy compartida que es esto de la federalización o sea hay que descentralizar la administración de las instituciones formadoras y hay que ver los efectos que esto tiene en términos del sistema educativo nacional y lo último que yo quisiera decir que en el caso de México el currículum no sé siempre fue o sea el 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 estado que desde los del siglo diecinueve se convierte en el controlador de las instituciones formadoras y por tanto de la formación con todo y estas políticas no deja de plantearse digamos ser el sujeto que centraliza la formación el currículum de la formación docente es dictado por el estado no por los el currículum no te escuchamos bien el currículum es general de formación es dictado por el gobierno central el gobierno federal no por las entidades federativas las entidades federativas pueden inferir y tener injerencia en otros aspectos de la administración la gestión de la financiación etcétera de las instituciones formadoras pero no en el currículum entonces este es un elemento que por lo menos a mí me parece importante para el caso mexicano y el otro elemento que yo quisiera señalar y que nosotros como hemos discutido mucho entre nosotros ya a veces no lo traemos aquí a la exposición pero otro sujeto importantísimo en el caso de México es el CEC el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación que tiene un impacto y una fuerza muy definitiva en todo lo que ha sido la educación el proceso de la educación en el país pero también en la negociación de las transformaciones que se han dado en términos de la influencia de los organismos yo me quedaría nada más la otra cuestión que señalaría es que México tiene es una nación con contextos muy diversos entonces la uniformidad pues es un deseo que puede tener alguien pero que es dificilísimo de llevar a la práctica nada más quería anotar esto que me surge de escucharlo Estela ¿cómo calificas tú esa incidencia esa influencia del CENTE? Mira y también el papel de la CENTE ajá es que ustedes lo han dicho y sobre todo tú Pili cuando nos has comentado este digamos lo que lo que significó estas aplicaciones estas políticas no se dieron digamos en un en una situación social tranquila sino de crisis y de movimientos sociales en el caso voy a contestar primero que el CENTE y Ernesto por favor él es mi experto Ernesto me corrige el CENTE desde los años cuarenta del siglo pasado es un interlocutor en el que se negocia el estado el gobierno en turno negocia directamente cualquier modificación sin embargo la aplicación de estas políticas también genera ruptura dentro del sindicato una ruptura que emerge con la CENTE que la CENTE bueno y hay también otras otros movimientos de generar nuevos sindicatos educativos que no son tan significativos como la CENTE porque la CENTE tiene presencia en varias entidades federativas y es digamos se convierte a fuerza de su presencia y de su lucha en un interlocutor si no el interlocutor si en un interlocutor y ahí hay algo que también digamos son elementos como como la presencia digamos de ciertos grupos empresariales que están interesados también en meterle en diente a los procesos educativos y de formación entonces eso también son elementos que explican por qué no es tan terso ni tan ni tan exitoso ni tan eficiente la aplicación de estas políticas eso es lo que yo podría señalar rápidamente gracias bien hay alguien más levantó la mano solamente para complementar a esta pregunta que hace Pilar nos da mucho que para hablar para tratar como dice Estela la política nacional en el sentido más amplio en 1940 requería de una legitimidad del gobierno venía después de la época de la revolución de 1910 a 1921 más o menos aparentemente este periodo más o menos tranquilo no había no había sido posible unificar las fuerzas políticas y entonces a partir de gobiernos de Calles de Obregón y de Lázaro Cárdenas empezaron a conformar una unidad política a partir de una medida que fue el corporativismo es decir generar grandes conglomerados de campesinos de obreros de pequeños propietarios y de y de la propia sector del gobierno y todos teníamos en la confederación nacional campesina la CNC la confederación de trabajadores de México la CTM de obreros la FEDSE de los burócratas y dentro de la FEDSE el sindicato más fuerte no solamente de la FEDSE de los trabajadores burócratas sino de todo el país era el CENTE y por tanto el CENTE tenía que jugar o se le buscó que jugara un papel también de respaldo al gobierno y ese papel de respaldo no solamente era para garantizar que un partido hegemónico como fue el PRI durante más de 70 años siguiera gobernando sino también para la aplicación de las políticas la CTM para la aplicación de la política salarial y obrera la CNC para la política del campo etcétera pero los maestros para la aplicación de la política educativa esa alianza Estado sindicato era lo que permitía que hubiera una cierta continuidad de las políticas educativas hasta el momento que empieza la modernidad y es necesario modificar las relaciones y entonces al líder vitalicio anterior que era Jocitud Barrios se le antepone una nueva lideresa impuesta por el Estado que es el Vester Gordillo y el Vester Gordillo funciona a los intereses del Estado hasta 2012 cuando la necesidad de una modernidad y una modernidad más avanzada digámoslo así y un mejor control de la de la educación y del magisterio que era lo que pretendía Peña Nieto en el 2012 defenestó a el Vester Gordillo la encarcela durante todo su sexenio y pone un nuevo líder que le permite aplicar sus políticas es decir la política educativa en general para todo el país en la educación pero en particular de la formación docente ha estado permeada por esta relación con el sindicato la coordinadora ha sido siempre una opositora de la política gubernamental fundamentalmente en dos cuestiones en la cuestión laboral ha luchado mucho por la cuestión laboral y también por la democratización del propio sindicato sin embargo el quedarse en ese plano laboral o democracia sindical no le ha permitido a la coordinadora dar un avance más allá es decir superar la cuestión de la lógica laboral y sindical para adentrarse a la cuestión sustancial de lo que es la educación en México bueno esa es una una opinión de mi parte pero así está y aquí le corto para no quitar el micrófono a quien sigue yo quería yo quería plantear una pregunta primero y es a mí me extraña mucho no encontrar investigaciones que nos digan qué relación existe entre la definición de políticas y la práctica misma de los programas de formación porque a pesar de que todo el mundo está cumpliendo la tarea y eso es evidente además por la cantidad de tiempos que exigen todos los programas todas las propuestas de acreditación etcétera ahora en Colombia se está tratando de imponer una nueva que mide la calidad de los programas de formación en las licenciaturas en términos de resultado de aprendizaje únicamente los aprendizajes obtenidos a través de pruebas estandarizadas pero pero yo confiaría ¿aló? Sí te escuchamos ¿sí? es que se me creó uno esperaría que haya desde la autónoma desde la desde los programas mismos de formación a nivel universitario unas resistencias que producen en la práctica de los programas otras lógicas ¿no? pero no hay estudios sobre eso por lo menos en Colombia no encontramos nada ¿podrías explicar un poquito más sobre qué no hay estudios? sobre la cómo se contrasta esa definición de políticas es decir el estudio sobre las políticas que se definen a nivel internacional o aparentemente nacional a veces con lo que pasa en la práctica de los programas de formación más allá de las lecturas estadísticas cuantitativas etcétera que hacen esos mismos organismos ¿qué pasa en la práctica? ¿cómo inciden los distintos discursos sobre los maestros sobre la escuela sobre el lugar de las instituciones mismas de formación en una perspectiva cultural más amplia con relación a esas políticas que intentan controlarlos delimitarlos estandarizarlas etcétera una de las grandes preocupaciones en Colombia por lo menos en la definición de los programas de aseguramiento es que les parece muy complicado que haya tanta diversidad de programas la pregunta se acaba con esa diversidad ¿qué pasa? ¿cuál es esa relación? y el otro punto que me parece muy interesante que resulta en todos nuestros documentos es el tema de las normales o sea en un momento donde con el discurso de la profesionalización se intenta pasar las normales a los es decir se intenta incluso acabar con las escuelas normales hay países que no lo logran otros que hay diferentes consecuencias en cada uno de los países dependiendo de las resistencias etcétera ese punto de contraste me parece muy importante porque al menos en Colombia las escuelas normales logran sostenerse a pesar de los intentos una discusión que duró más de cinco años después de la ley general de educación sobre si se debía acabar con las normales logran sostenerse precisamente por el acumulado y las trayectorias que lograron demostrar las normales y por la cercanía de las normales a problemáticas y a saberes de las regiones que muy importantes en relación con las violencias el tema ambiental una serie de cosas que en las licenciaturas pues se tocan teóricamente pero ahí es que están vivas entonces eso es interesante ¿no? verlo en nuestros estudios si se documenta mucho por qué sobrevivieron las normales en Colombia pero pero insisto sobre la pregunta sobre la relación entre las políticas y las prácticas mismas de formación ¿qué pasa ahí? yo para Argentina intento responder tu pregunta es de Argentina y tengo una pregunta para Elma este ¿está Elma o se nos cayó? aquí estoy quiero quiero una participación ahora digo algo y te te paso la palabra este yo creo que en Argentina hay este investigación sobre las resistencias en dos sentidos una en términos de propuestas que buscan intervenir sobre esas hegemonías muchas de las cuales estuvieron a cargo de los gremios docentes por los gremios docentes en Argentina son de alta productividad pedagógica y uno de los temas que han tomado también como propios son las instancias de formación formación que incluye por ejemplo la investigación ¿no? eso por un lado por el otro me parece que una parte de la respuesta a tu pregunta tiene que ver también con los paradigmas de investigación porque en más de un caso en que con un paradigma de investigación positivista se buscaba ver o la aplicación o el impacto de una determinada política es distinto que aquello que he visto más desde la sociología de Stephen Boy que dice bueno cualquier política se traduce cuando se traduce a cosas diferentes que es lo que señalaba Estela respecto alineamientos nacionales que tiene México pero que en su heterogeneidad dan cosas distintas tanto porque suceden en territorios culturas específicas como porque los sujetos allí también resisten y construyen alternativas a mi me parece que ahí también hubo un giro la investigación estoy hablando argentina cuando investigar una política no fue solamente el texto de la política y su análisis su relación con otros textos con otros discursos sino fue también el trabajo sobre la trayectoria de la política en ese sentido me parece que hay material en Argentina que podríamos mirarlo con esta aguda pregunta que se mirarlo específicamente desde ahí y después la pregunta que te tengo dos comentarios uno una reflexión general que sumo a las generales de Estela que le agradezco porque me parece que hizo muy interesante síntesis que tiene que ver también con cómo los distintos modos en que nuestros países también procesaron los discursos internacionales de los organismos cuánto de común cuánto diferente cuáles fueron las tensiones los distintos momentos la relación con los lineamientos políticos de la época pero también bueno eso disfruta por la hegemonía del campo pedagógico en particular en este caso en el campo de la formación docente que es también un campo de trabajadores del Estado y no creo que sea un tema menor a poner aquí y una cosa que pensaba era que Ilma planteaba vos hablabas de cooperación internacional ¿no? nosotros hablábamos del discurso de los organismos internacionales que a veces financian algunas cosas y recordaba que la experiencia con un colega que no pudo venir hoy pero que era parte de la mesa que Rudy Elías un investigador paraguayo con el que hemos trabajado varias veces en políticas comparadas de formación docente en Paraguay también se habla mucho de cooperación internacional y la innovación siempre viene de la mano de la cooperación internacional ¿no? me parece que ahí también estas cuestiones que tienen que ver con tu introducción Elma también tenemos que tenerlas muy en cuenta en el estudio y tenía una pregunta particular para vos que es que vos hacia el final mencionabas que a mí me pareció interesante eso que dijiste juntando con las resistencias que planteaba Pilar el lugar de los docentes en el reconocimiento que lo que pasó fue un golpe de estado me gustaría que eso lo desarrolles un poquito más bueno siempre escucharles pues es un gustazo ver cómo se mueve esto en primer lugar decirles y ya me contestaste porque cuando yo revisaba los trabajos con el equipo los trabajos son de tipo descriptivo no hay una metalectura de por qué se está haciendo lo que se está haciendo en política por lo menos los trabajos los que tenemos acceso ahorita ¿sí? que son los que están disponibles en la web también es bien interesante eso ¿verdad? que es lo que está disponible que es lo que se está leyendo a excepción de un trabajo que encontramos sobre las políticas de evaluación en Honduras y su impacto solo hay un trabajo que identificamos recientemente que se publicó en el 98 y ahí pues veo que este tema tiene que ver con el paradigma de investigación educativa que está instalado en Honduras y al que hemos hecho mucha crítica ¿verdad? pero no ha no ha habido mayores en ese sentido cuando cuando vemos esta este lenguaje cuando cuando revisamos las investigaciones es muy interesante que a lo que se hace énfasis es al concepto de cooperante no de organismo a mí me me llamaba mucho la atención eso ¿y por qué? porque en el contexto hondureño se instaló una dinámica que le llamaban la mesa de cooperantes que era la que trabajaba en conjunto con le dicen la merece trabajado en conjunto con la Secretaría de Educación y todo lo que tiene que ver con la implementación de los trabajos en el sistema educativo esta mesa de cooperantes se distribuye en áreas ¿sí? unos trabajan en matemáticas otros trabajan en esto muy muy interesante eso y esta mesa de cooperantes se reconfigura a partir de lo del golpe de estado en Honduras ¿sí? y eso obviamente en un país como Honduras donde la inversión en educación no porque no haya dinero porque durante siglos nos han hecho creer que somos pobres pero aquí la corrupción es descomunal o sea que no es un problema de dinero es un problema de que se roban el dinero entonces claro ha tenido un impacto muy muy fuerte y los y los cooperantes establecen su forma de regulación de cómo se va a ejecutar ese dinero ¿sí? eso es y hay auditorías de distintos tipos etcétera bueno ¿qué sucede con el tema de el golpe de estado en Honduras cuando entra el presidente Manuel Zelaya Rosales durante todo ese tiempo el proceso de reconfiguración de las normales es muy intenso antes de él habían estaban los gobiernos de corte más más de derecha más neoliberal entonces avanza muy fuerte ese tema de la reconversión de las normales en uno de sus compromisos de campaña fuerte es y donde el magisterio se vuelca es que va a haber un proceso de revertir el proceso de transformación de las normales y él lo dice así y cuando llega todo lo que se había hecho dice él se detiene y las normales vuelven a formar maestros y vamos a borrar todo lo que había estado ocurriendo en algunos en algunos trabajos se identifica eso como un retroceso solo hay un trabajo que habla de eso como resistencia solo uno de ahí todos los demás es ha sido un retroceso al proceso de transformación de las normales entonces claro es una dinámica muy fuerte que se en el país porque los gremios magisteriales apoyan rotundamente en ese caso al al gobierno verdad que lidera Manuel Zelaya Rosales que sucede cuando Manuel Zelaya Rosales se le se da el golpe de estado el gremio que hace frente a esa crisis profunda del país es el gremio de profesores y luego vienen 12 años de gobierno de derecha durísimo y todo el proceso ha sido de sometimiento yo diría que esa es la palabra al gremio de los profesores instalando unas políticas durísimas de evaluación verdad a los profesores de de introduciendo con mucho más fuerza este discurso de que el el logro en los aprendizajes en Honduras es un problema de los profesores no es un problema de que el país está en crisis que es el sistema educativo que está en crisis como lo lo ya lo demostró la pandemia entonces es los profesores son el problema y en ese sentido durante el gobierno que sigue de de Porfirio Lobo Sosa y de Juan Orlando Hernández que ya está en Estados Unidos por cuestionado por por el tema del narcotráfico mientras vamos a ver que siguen las 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 deliberaciones ahí entonces que sucede en todo ese proceso vuelve el proceso de transformación de las normales de reconversión y se consolida en el 2015 las normales desaparecen tal cual ¿sí? ahora las escuelas normales desaparecen se habla de un proceso de transformación unas escuelas normales pasan a se convierten en centros universitarios de la universidad pedagógica otros pasan a formar parte de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y otras forman parte de la Secretaría de Educación pero las normales como tal en sus principios misionales en sus propósitos ya eso ya no existe en Honduras ¿verdad? entonces ahora vuelve en el año pasa eso eso pasa en el 2015 por decreto del Consejo Nacional de Educación ¿sí? y luego ahora que bueno eso no hay investigación o sea estamos viviendo eso de nuevo quienes toman de nuevo con el gobierno de Xiomara Castro el control de la educación es la dirigencia magisterial y la presidenta Xiomara gana y fue apoyada por los profesores porque ella dice que van a retomar la formación normalista no sé cómo se va a hacer eso pero en eso de esas crisis que estamos estamos moviéndonos la profesión docente ¿verdad? pero pero sí es una una y me gusta eso que dijiste es Estela de cómo estamos concibiendo a la persona del profesor lo hemos despojado de su identidad colectiva que fue ha sido muy fuerte en el caso de Honduras a volverlo en un sujeto individual que tiene que eficientarse para que esos logros en el aprendizaje se alcance eso básicamente quería hacer esa reflexión desde el contexto hondureño yo de todas maneras pondría en duda si realmente se reconoce al maestro como un sujeto o se se desconoce el papel cultural y político de un maestro no solamente por lo colectivo sino también como sujeto individual creo que es decir desde nuestra lectura estas políticas lo están leyendo en términos de unos resultados que desconocen que la tarea del maestro no se reduce a lograr aprendizajes sino que hay un trabajo de formación que va más allá del tema de conocimientos lenguaje ciencias matemáticas es lo que se está imponiendo ahora yo pensaba algo yo quería decir una cuestión en el caso de México y tomando la pregunta de Pilar yo diría que hay investigaciones que efectivamente hablan como de la de la incomodidad sí o sea hablan de la incomodidad tanto de la digamos de los maestros en su práctica como de las instituciones en su en su en su funcionar a partir de esta implementación de estas políticas tal vez no sea tan específico como para hablar de investigaciones que hablen de la resistencia sin embargo digamos muy recientemente ya empieza a haber estos trabajos en donde se apunta más al al asunto de la de la resistencia y no de el malestar ¿sí? que creo que esa es la palabra correcta el malestar frente a la aplicación de estas políticas eso es lo único que quería señalar en el caso de México y sí tiene tiene razón también Pilar yo hablaba del discurso oficial de estas políticas como caracterizan a este pues que es parte del canon neoliberal o sea no somos comunidad somos sujetos somos individuos consumistas etcétera y sálvense quien pueda cada quien y estamos en competencia perene etcétera y en ese sentido esa es la idea que nos nos tratan de imponer o nos han tratado de imponer durante 40 años de lo que es el maestro todo lo que comento bueno y yo agregaría un poco a responder a lo de Pilar pero que tiene que ver también con desde dónde hablas de la investigación desde qué paradigmas yo creo que durante mucho tiempo hubo un modelo de hacer investigación y todo aquello que no tenía cierto procedimiento no era sancionado como investigación ni publicable ni difundible etcétera sin embargo bueno creo que hay investigaciones que hace una crítica a esta intervención de los organismos internacionales hace una crítica a los actores de la iniciativa privada como los mexicanos primero por ejemplo hablan en contra de las o hacen observaciones a ciertos conceptos como el de calidad el de profesionalización etcétera en términos de una de hacer un contrapeso a lo cómo se define desde los organismos internacionales este tipo de conceptos pero creo que tu exigencia Pilares va mucho más allá es decir cómo se genera resistencia a partir de aquí y creo que eso me parece que no es tan evidente o no hay ese tipo de estudios que tú estás esperando ¿por qué? porque la crítica se queda en ocasiones solamente en el cuestionamiento a los conceptos a los intervención de ciertos organismos como el sindicato como organismos internacionales o ciertas ideas de privatización o deficiencia etcétera etcétera pero no se va más a fondo yo pienso que si hay que ir más allá entender que no solamente no basta con perdón que el problema no es el el concepto el problema no es la intervención sino los efectos que produce la intervención en el desempeño del maestro creo que a partir de que se impone por ejemplo la evaluación en México la evaluación de los maestros eso se incide en lo que es el perfil las relaciones que tiene el docente con los padres de familia con los alumnos consigo mismo cambian sus valores en términos de su profesión porque ahora hay que presentar evaluación y ahí es donde dice Estela como la evaluación en lo particular pues se trata al maestro como un individuo y no como un colectivo por ejemplo si un profesor se somete a una evaluación el resultado es resulta idóneo o no idóneo y la idoneidad es del individuo se califica al individuo en su idoneidad no puedes calificar al colectivo porque antes no digo hablar del desempeño que de la idoneidad es idóneo o no es idóneo y además dice bien Estela si no eres idóneo eres intercambiable no estás te cambia por una gente que sí sea idónea y la formación tiene que estar orientada hacia la idoneidad también ahora bien las resistencias Pilar se expresan de otras maneras en publicaciones tal vez alternativas o en acciones alternativas de algunas investigadores como por ejemplo estas redes de trabajo con las escuelas rurales o las escuelas multigrado que más allá de hacer una publicación de crítica a las políticas internacionales actúan en los hechos hacen un trabajo diferente estoy pensando en las comunidades de Tlaxcala Michoacán etcétera y ahí es donde se expresa esa visión de contrapeso a las políticas internacionales y la otra son las acciones y ahí está la coordinadora donde no solamente es movilizarse sino en someterse a una violencia física a una violencia que lleva hasta la muerte como el caso de Nochislán donde se protestó contra la evaluación que quería poner Peña Nieto y hubo muertes y fue así como un poco se detuvo esta aplicación tan mecánica que se estaba haciendo de la evaluación en fin ahora yo tomo el reto pilar de rastrear quizá otro tipo de investigaciones tal vez no sancionadas focalizadas difundidas tan ampliamente y buscar más bien en publicaciones alternativas o experiencias alternativas que se contrapongan a esas políticas neoliberales afortunadamente estamos en este momento tratando de salir de esta de esta política neoliberal y por eso planteamos lo que hoy planteamos en términos de una nueva visión de lo que puede ser el maestro su formación y la educación misma gracias me quedé pensando cuando te escuchaba Ernesto y volviendo a la pregunta de Pili este me parece que hay investigaciones ligadas a la eficacia de la regulación en las prácticas ese es un tema ¿no? mirar cuál es la eficacia y ahí eficacia lo uso intencionalmente ¿no? cuál es la eficacia de la regulación en términos más futbolteanos ¿no? cuál es la eficacia de esa regulación que opera con esta discursividad tan difundida y también pensaba y pensaba en nuestro trabajo en las investigaciones que den cuenta de acciones desarrollos que propongan otras pedagogías porque cuando pienso en la expedición de maestros esa experiencia increíble colombiana que se difundió por América Latina y que ha tenido formas muy diversas y muy distintas a aquello que fue su origen bueno ahí hay una propuesta de otra pedagogía ¿no? y la investigación no necesariamente tiene que pasar por los parámetros de reconocimiento formal que tienen otras investigaciones la producción de esas expediciones es inmensa bueno hemos pasado el tiempo que nos dimos para esta mesa yo creo que ha sido súper interesante para nuestro trabajo para pensar cada vez más sutilmente en lo que tenemos en común y en las particularidades de cada uno de nuestros territorios sin renunciar a ese común que la investigación misma se construye que nuestro trabajo mismo se construye este así que bueno un agradecimiento inmenso a cada una cada uno de ustedes y la seguimos muchas gracias de parte de AMS y de parte de UNIPE especialmente muchísimas gracias muchas gracias muchísimas gracias a Roberto que nos ayudó y nos acompañó a lo largo de la de acuerdo gracias seguimos trabajando nos vemos el viernes ¿es el viernes? sí ok